Los diputados argentinos ratificaron el miércoles el veto del presidente Javier Milei a una ley que asignaba más fondos a las universidades públicas. Se trata de un triunfo legislativo para el oficialismo, que fue rechazado por cientos de manifestantes que estaban a las puertas del Congreso. La oposición necesitaba dos tercios de cada Cámara para rechazar el veto, pero se quedó a seis votos de alcanzar esa cifra en diputados. El oficialismo consiguió ratificar el veto a una ley aprobada el 13 de septiembre por el Legislativo, que establecía, entre otras cosas, aumentos salariales para los docentes. Milei vetó la ley argumentando que pone en jaque el equilibrio fiscal, pilar de su política. Los sindicatos de docentes y no docentes de la Universidad de Buenos Aires anunciaron un paro nacional el jueves debido a la bochornosa votación de los diputados que pusieron en juego el futuro de todo un país. La Universidad Pública, cuna de cinco premios Nobel, concentra el 80% de la matriculación superior en Argentina. Y según el Congreso, la aplicación de la ley de presupuesto iba a representar 0,14% del PIB.